Hola, mi nombre es Paula Broitman, profesora de la Escuela de Administración y mi OPR es Fundamentos de la Teoría y Práctica de la Innovación. Entendiendo innovación como un proceso que parte de la detección de oportunidades, evoluciona hacia múltiples posibles soluciones y finalmente llegamos al lanzamiento de la implementación de esta solución o de esta posible solución en un mercado. Entonces, parte de las principales habilidades que se espera que las y los estudiantes aprendan en este curso tiene que ver justamente con eso, con poder transitar en un proceso de innovación con habilidades de detección de oportunidades, habilidades para desarrollar distintas posibles soluciones y habilidades luego en la inserción en un mercado, entendiendo que son procesos que se centran en necesidades. Entonces, este curso trabaja con herramientas distintas, los estudiantes van a poder trabajar en grupo, en discusión de casos, vamos a ver varios casos súper interesantes de innovación que se han desarrollado tanto en Chile como en el extranjero. Esto en el tiempo también hemos ido viendo cómo ha ido evolucionando la innovación, por lo tanto, conocer distintas formas de hacerlo, distintas teorías, distintas formas de categorizar la innovación, discutir eso, verlo a través de textos, a través de trabajos prácticos, también en clases, es parte de lo que se espera que ocurra en este curso. Vamos a ver teoría de innovación, vamos a ver patrones de innovación, vamos a ver el proceso en todas sus etapas y finalmente se espera que esto se pueda aplicar siempre en el contexto de las organizaciones, entendiendo que para que las organizaciones puedan funcionar de la innovación, también es muy importante las mentalidades que las personas puedan desarrollar, no solo para llevarlas a cabo, sino que además también para poder gestionar la innovación una vez que ya está inserta en una organización. ¿Por qué les invito? Para que se inscriban en este curso, tenemos muchos desafíos, muchas cosas interesantes por aprender de herramientas y habilidades que son tremendamente importantes para trabajar hoy día en las organizaciones, no solo si vas a estar necesariamente en la industria de innovación o la industria del emprendimiento, sino que en cualquier organización hoy día estas son herramientas que se usan y que son necesarias para un buen trabajo. Los esperamos. Gracias. Gracias.